Hola que tal amigos de Arte 21 TV, ya saben, conectados siempre con el arte, estamos acá en Tixiva, es un lugar de mucho, mucho, mucho arte, como decimos en Colombia y en el mundo, arte puro, estamos también pues robando un 9.25, es un toque muy sano, es que no solamente nos vemos en la semana de salir a hacer cosas, es no va a ser arte, como nos gusta nosotros de Arte 21 TV, es muy delicioso, probar un beco que no, porque Arte 21 TV siempre, Arte 21 TV siempre apoya el arte, apoya a todos los que apoyan el arte, ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC, y bueno ya saben, los viernes si quieren disfrutar, quieren salir, no todo es rumba, también pueden salir con su novia, con su pareja, a estos lugares tan maestrosos, que es puro arte, como lo pueden ver hay muchas guitarras, instrumentos, de todo, baterías, que más, un kit de semana relajado, disfrutarlo, y tu más es un buen 9.25, así que ya saben, conectados, todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC, y yo se los pide, mucho arte muchachos, y mucho arte joven.